hola cómo están estamos en calle janequeo de concepción ahí vemos la imagen de los que son algunos comerciantes ambulantes que tradicionalmente se instalaban en este lugar pero que fueron retirados por personal de carabineros este esta calle calle janequeo de san martín hasta chacabuco está completamente llena de comerciantes sin embargo la semana pasada fueron todos sacados de este lugar nos imaginamos que por orden del municipio y finalmente hoy han amanecido esta calle y san martín completamente liberada de comerciantes ambulantes una situación que no veíamos de verdad hace años aquí en nuestra zona por lo menos en esta calle los comerciantes permanecen en este lugar están ahí frente a la calle esperando a lo mejor que carabinos se retire de este lugar para poder instalarse nuevamente pero se ve complejo por lo menos para ello por cuanto hay una especie de ocupamiento aquí de calle tan inquieto de concepción como usted puede ver está lleno de carabineros evitando que los comerciantes puedan instalarse en este lugar